Jamás de los jamás, bro ¿Qué pasa, ganas? Muchísimas gracias por el Prime, magetem Creo que se perdió mucha vida en Eli Eso después te costó hitear más, ya Pero que eso no es una elección personal O sea, simplemente no hiteé en Eli Por lo tanto estaba condenado en late, ¿sabes? No hiteé en Eli, por lo tanto perdí vida Y por lo tanto, pues no tenía mucho que hacer Y cuando hiteé al 7, pues simplemente por Dios ¿Se sabe qué quiere que te diga? Next, ¿no? Just go next, bro La compu de agua estangada Es literalmente la que acabó Ahora mismo Esta es la de que aparecen fichas aleatorias dos veces por ronda Por face pase, quiero decir Super Jhinx se mola mucho, sí Jhonyas son buenos, sí No son la mejor compo, pero son buenos Además poder hacer ni la Jhonyas Yo se mola muchísimo ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! That's right, así! ¡Ay, sí! no lo tengo no tengo aún no al menos pero no me desagrada para nada la idea de hacer open simplemente no te deprimas que acabo de llegar no estoy deprimido aburrido de perder partidas sin más pero deprimido no tío a esta altura del set no estoy deprimido que no juego ni te raya hermano pero gana no está mal gana vertical es muy bueno sí en todas sus variantes con james carrie con james carrie conoce con acelio carrie obviamente con gp también ois alguien haciendo más ven que yo pues sí que lo va a decir coger a p de carrocer aquí es una cuestión nada pero 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 cojo guante o espada mejor supongo no es que haya un billón de índices bueno súper súper interesante de ganar con guante larga no 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 es cierto arriba fuerte de hecho en cuanto a guante guante espada Que si cojo AP y me como doble AP Va a ser una mierda, tío Creo que tengo que coger guante o espada Según el oro que me dé cada cosa, supongo Hombre, no puede ser mejor la situación En el sentido de que tengo Piltover y dinero, ¿no? Eso es prácticamente, Itonium Hola, Crater, ¿cómo estamos, guapete? Mejor ir a Desparachó Creo que Redenció Segundín Redención, Ticlo, Titánica ¿Te parece Ronda Chaya, Baricón? Hostia, me acabo de ver un top 8 hecho en Chaya 2 en la fase 3 Exactamente igual, Sebas, cero cambio En la 3 de los Tiny Titans, ¿apetece para cerrar, eh? Llego a 50, llego a 50, precioso 50 significa 60, que significa 70 Precioso, precioso Está muy bien, pero está perdiendo muchísima vida La primera vez que veo que llega a 2-4 con 78 vida Es lo que hay, supongo Lo arco tampoco está nunca de más, ¿no? De derón Up and down You got it Up and down You got it Tienes que poner tu rey con mínimo de vida Va bien de momento Creo que fueron 48 de la fase 2, por cierto ¿O fueron 52? No, 48 no se puede Tiene que ser 52 Consulta, ¿cómo puedo ver que Leyenda está jugando a un jugador? Le va aquí, fija esto De ahí bien Poro Hordo Que me ha visto todo 56 Yo creo que mi récord está en 52 Pero no sé si llega a 50 Claro, es que también es verdad que eso fue previo al cambio de daño Porque ahora reciben menos daño en general Porque ya solo puedes recibir 9 en vez de 10 O sea, y tampoco puedes recibir 12 Puedes recibir 11 Una vez me comí Level 4, 5, 5 y 6 6 fue Eso significa 8, 10, 10 28 40 52 48, sí De hecho 48 Wow, 48 Hostia, no recordaba eso Qué locura, tío No me acordaba eso Qué estupidez, tío What the fuck, hermano Ridículo O sea, me sobran 14 vidas ahora mismo, chavales Si lo miráis así 48 hice el set pasado, ¿verdad? ¿Shakes? Fue eso, tío Recordando los buenos tiempos Ahora te parece que tengo mucha vida, ¿verdad, chavales? Ahora me decía que voy mamadísimo, tío No No by them la pinta de la silla ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Oí tenés los cuales te gustan? El diente de Nashor me parece flipante, la verdad El dielmo adaptativo ese me parece muy guay también Porque te da mucha flexibilidad Tanto en la backline como en la front Me gusta mucho, mucho ese rollo ¡Qué fácil es motivarse a veces en la vida, tío! ¿Recuerdas una situación de mierda la que estabas en el pasado? De repente te parece que el presente es impresionante, tío Normalmente acabas pituando a Felio o Hikotsu Pero supongo que puedes jugar cualquier cosa, tío, en principio ¿Esto qué tal? No muy bien, ¿no? Eso tampoco, la verdad A ver, te quiero decir Para coger estas dos putas mierdas, pues cojo dinero, ¿sabes? Para coger esas dos putas mierdas, pues cojo más dinero, la verdad 16, 20 Roleamos el 8, ¿no? Roleamos el 8, sí El indomátil totalmente parece bueno Es muy bueno cuando ya tienes la compo montada Pero previo a tener compo montada es como bastante inútil, la verdad Y no estoy ni cerca de tener la compo montada Así que prefiero algo que me dé valor de inmediato y ya está, ¿no? Estoy generando por ronda 16 Más 4, 20 de oro 39, 20, 25 Faltaba un poquito de oro esta partida Sí, tengo 39 vidas El siguiente ¿Cómo de guapo estaría llegar vivo a lobo, chavales? ¿Queréis que merece la pena llegar vivo a lobo? No lo tengo claro, la verdad Uno podría pensar que no está tan claro, sinceramente Muy sobrevaluado, en mi opinión Yo también lo pienso, tío Me alegro que estamos de acuerdo, al menos Coño, que matamos fichas Qué bueno, tío ¿Qué dices? Falta vida, pero no el oro No, el oro desde luego que nos falta, ¿no? Hay unas felios ahí Con un guardbreaker Cuatro gunner Y también nos viene esto, además Mi dinero volador Mi dinero volador Una ronda de gridito más, seguro, ¿no? Le parece que es mejor en AP Con las stats Bueno, tampoco está tan mal igual, ¿no? Haz Loriana, uno más Nada, hay que rolear aquí ya, sinceramente Que canjear aquí puede ser clave, tío Creo que ya tenemos suficiente oro, sinceramente Creo que ya tenemos suficiente oro, sinceramente ¿Se canjean? ¿El Snoop que tú le conoces le gusta la salsa? Ya, pero ese Snoop murió cuando los mercenarios desaparecieron, bro El último intento de salsa que hizo Riot Games, hermano ¿Tú? ¿No? No, 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 no No, no, no No, no No, no 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 El dinosaurio no es particularmente interesante, ¿no? Hay que rolear igual, porque Mesa ahora mismo sigue dando putísimo acto, tío. Quitará un poco menos. ¿Cómo se hace para que Mía Felion mágicamente tenga ítems, tío? Toma, es que sin Ginso merece la pena itemizarlo siquiera, tío. Con el Rizal lo itemizamos. ¡Ah! ¡Me lo he pasado! ¡Me lo he pasado! ¡Me lo he pasado! ¡Me lo he pasado! Lo que Rizal da ítems es bastante, bastante, bastante relativo, ¿no, chavales? ¿Qué pasa? Vino con Tang, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estamos, tío? O sea, relativo, 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 ¿no? Ganar emblema de Jinx. Hombre, sí tiene que molar, ¿no? Los seis ganars son la polla. Y si por lo que sea, en algún momento agiteamos GP, ganamos, ¿no? ¿Esto qué es? Eh. Necesito una finchita más de front, tío. Ya podría parar, sinceramente. ¡Ah! ¡Nos agiteamos! GG. ¿Quién eres? Está un que sobra, poitito. Warwick. Hay que seguir releando por front, de Totten. Pero vaya, que mucho mejor, de Drone. Mucho, mucho mejor, anyway. Ganar GP. Hombre, difícil hacer que ganar sea GP cuando GP es a ganar, ¿no? ¿O qué te parece eso, tío? Warwick por DF. No, eso es el work, ¿no? Quiero CC. ¡No! 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 GP de distancia nos mejor ahora mismo no creo, porque no nos falta daño, ¿no? Nos falta tanqueo, tío. Pero a lo mejor es 4 Freezer que el puto Echo este de polla, tío. ¡No! El Dinosaurio ya no vale para nada, desde luego. Eso seguro. Parece que sí, tío. Sanguinería para GP, maybe. GP es un poco menos. Bueno, no es el carry, ¿no? El carry es Aphelios, bro. 100% de girito tiene mi Aphelios, por cierto. Patula Pilchwater no nos gusta una mierda. No nos sirve para nada. Quiero Sanguinarian. Viejo, sabroso. Roque es un parágrafo, son buenísimos, tío. Ah, aquí dicen en general. Aquí no, no. Hola, muy dice. Muchísimas gracias por los 6 meses. O sea, el Echo está aquí porque está un y Piltover, pero no sé si es necesario. Y da si viene a TV por Heimer, si eso también puede ser. Que depende un poco de lo que nos den, ¿no? Pero de momento no nos quieren completar con facilidad la partida, eso, desde luego. Vale, ahora sí que tiene sentido esto. Será triple self-repair y entonces sí que estamos Gucci, pero hay que rolear por ello igual. Ya no quiero esto, entonces, ¿no? Ahí está el repair. Repair. Repairomatic, perfecto. Ahora ya tenemos front, tenemos todo, chavales. Ya estamos. Repair, perfecto. Piltover se queda hasta el final de la compu. A ver, no es necesario, pero este bicho tiene 1300 de vida. Y este bicho nos da Zaun en Jinx, que no es malo, ¿sabes? ¿Estaba self-repair? En esta condición sí, porque justamente tú piensas que mi sinergia me da daño en función de cuanto más tiempo tenga de subvivencia. Entonces lo que necesito realmente para acompañar eso es simplemente alguna torre de tanqueo, ¿sabes? Y la mejor variante de la torre de tanqueo es triple self-repair, ¿no? Muchas resistencias, posibilidades de resistencia, etc, etc. 16 unidades de HP más de las que nos gustan. Ahora la feria parece funcionar sin Ginso. También es verdad que, claro, que no es el mejor ejemplo porque vamos ridículo 20 OP, ¿no? Piltover no te he de felio hasta bro, que me he echado dos partidas en acabar los top 1, top 2. A ver, hemos canjeado muchísimo y encima el opener de Piltover tenía muchísimo sentido. ¿Hace el de Garner? Sí. Ya nos sale octavo. Genial, genial. Tenemos suficiente pareja como para relear, pero vaya de sobra, ¿no? O sea, tenemos cuatro parejas, tío. ¿Querés dejar de follarte a mi Heimer? Literalmente tenemos todos pareja, incluso los felices de banquillo, tío. Doble guante en Heimer sería maravilloso. God. Es suficiente, es la pregunta. Parece serlo, sí. Dios, ese se ha tenido que ir cabreado, la verdad, ¿eh? O sea, se hitea el Echo 3, se juega la partidita de Rogue y le he hecho yo aquí, tío, durísimo, la verdad, ¿eh? Me cago en la puta, tú. También esta partida define tu estilo de juego, economía como monstruos de una poca vida. A ver, pero es que es muy específico, ¿no? O sea, es salida de la que tenemos Piltover en la 2-2, en que tenemos posibilidad de canjear gratis, ¿eh? No creo que esto ocurra todas las partidas, la verdad. Ahora, ahora, para subir o que se buscan épicas a nivel 8. Podemos hacer lo que queramos, no sé, la partida ya no tiene mucho misterio, la verdad. La partida hace rato que ya no tiene muchísima gracia, la verdad, doncillo. Ahora simplemente sentarnos y esperarnos. Se puede ir a por Eflios 3, se puede intentar ir al 9, se puede hacer todo, básicamente. No creo que haya decisiones incorrectas aquí. O sea, llegado a este punto, rara vez vas a tomar una decisión que sea horrible, la verdad. ¿Tres más sanguíneas vale la pena? Sí. ¿Qué tiene el canjeo? Fon y mucho dinero. Qué raro se me hace que la gente tenga Cephyro ahora, tío. ¿Qué pasa, Sugan? ¿Es un Kato-Ska como estamos, tío? Es un Kato-Ska, perdón. Muchísimas gracias por el problema, gente. Nice Nick, bro. Es un Kato-Ska. Sí, igual, Piniki. Es un Kato-Ska. ¿Es un Kato-Ska? ¿Es un Kato-Ska? Hombre, GP2 me apetece bastante, la verdad. Creo que ahora ya lo puedo poner en pack, ¿no? ¿Cómo tiene un Kato-Ska? ¿Cómo tiene un Cephyro? ¿Podés conseguir Cephyro de aumento? Este lo tiene de aquí. Super Cache. ¿Cómo están tanqueando tus piezas? Pues, tengo muchos tanques. Todos tanquean. Nos gusta que tanqueen. Es que yo está. Se ha quedado todo tiezo. Todo tiezo. Esos aumentos son buenos. No lo sé. Apenas lo he jugado, la verdad. Afelio queda ahora. Lo mismo, pero ganar. ¿Por qué? Nadie lo sabe, bro. Nadie sabe por qué Afelio está en el ganar ahora, bro. No preguntes. ¿Por qué decidieron que Afelio necesitaba ser ganar en este set? Es una gran pregunta, tío. Ah, ¿por qué decidí cambiar la otra? Porque creo que es bastante decente como DPS ahora con el 2. ¿El reloj del chico está bueno? Muy bueno, tío. Muy, muy bueno. Ahora hace PPU más rápido y más fuerte. Leap. Se compró una pistola. Oye, 6.000 de daño. O sea, 5.000 de daño el GP, por cierto. El set 10 sale en diciembre, chavales. Para ganar el este garantizado necesitamos un Afelio 3, supongo, ¿no? O sea, le ganamos ahora porque todavía no se ha gastado la pasta, pero quizá en un futuro no. Me podría subir al 9, pero es que no sé para qué. Para garantización, 2. Sin más, ¿no? La Guinsoo seguramente fuese el lugar de Garbreaker en Afelio. Tenemos ya sanguinario aquí. Con Titans vuelves a Front, ¿verdad? Freyjord, Targon. Freyjord no le hace falta porque tenemos la Swisper y Targon, pues supongo que tampoco, ¿verdad? Ha vuelto a tirar otro barquito, Kunkka. Coño, este no gana, tú. Suba el 9 para garantizar a Echo 2. La verdad es que no sé cuál de las dos es mejor, sinceramente. Pero esta ya está dos, ¿no? ¿Por qué me acaba de ganar ese pibe, tío? What the fuck? Ahora no me entiendo, tío. ¿Y me vuelve a partir la cara o qué? No, porque ahora tengo a la legendaria al todo, ¿no? Me quise. Echo 2 div. Claramente, Echo 2 div. Para que estamos rolando exactamente. Tenemos que ganar. ¿Es que esta bien, no? ¿Es que está bien, no? ¿Es que está bien, no? More Science. me encontraré No sé qué cojones quiero aquí La verdad, tío Bluebas para que sea más velocidad de ataque Para Jade Yo qué sé Algo así Oye A ese Freljord Porque no necesito Freljord Faxor que ya tengo en la Swisper, bro Que no necesito el puto Freljord, tío Otro Saiyan al Chupo Está bien fresco, la verdad ¿Casante mayor que Sion? Nah Era Velvetree Solo que no podemos Porque el otro día tenía un Velvetchú ¿Cuánto parece que el niño va a comprar allá? Unas pocas, ¿no? Nice No dejarle pillar a Sion 2 Es una de nuestras condiciones de victoria, la verdad Tampoco podemos llegar a Sion 3 Porque este tiene dos Sions también No podemos ni Velvetchú ni Sion 3 Curioso Y triste al mismo tiempo Curioso y triste, tío No podemos ni Sion 3 Ni Velvet 3 Ni ninguna Legendary al 3, bro Muy buen par de calvos, la verdad Sí Pero sí que puedo Echo 3 Vaya, qué locura, tío Echo 3 Ahora sí que tenemos Wincon, hermano Yo que pensaba que la partida se había acabado aquí Pero si podemos comprar Oren El GP de Melee ha hecho 7000 de daño, por cierto Holy fuck ¿Qué ha hecho? ¿Más físico o mágico? Pensé que íbamos a por Jinx, ¿no? Más fallos Denegar Sion sigue siendo la play, ¿verdad? Que pena Lo necesito, ¿no? Solo denegación Nice Pero hay que tener el último Sion que hay, ¿no? No queda otro, de hecho W de Zalchú No queda otro, ¿no? era fe los 4 muy easy chavales jamás dudé de nada en absoluto jamás dudé de nada en absoluto chavales cuando estaba difícil de vida lo tenía todo bajo control amigo no me jodas tío no me jodas tío pero toda vida